en vivo a través de el Facebook Live, la sesión en vivo de Wonders TV. Así que damos inicio a esta teleconferencia con las preguntas de Don Ricardo Fernández de Colazo en UCB Radio. Bienvenido Ricardo. Gracias Nicolás. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Ricardo, ¿qué tal? Miguel, quería consultar primero, esta mañana entiendo que tuvieron una práctica conjunta con el consalvite Quillota, cuéntanos un poco más detalles, ¿cómo fue aquello? Bueno, tuvimos nuestro segundo entrenamiento en cancha completa, después de 150 días aproximadamente pudimos hacer un poquito más de fútbol, pudimos hacer una práctica más intensa y eso indudablemente ayuda mucho a la puesta a punto de los jugadores. Es raro, es distinto porque han pasado 150 días aproximadamente desde que tuvimos nuestro último partido y necesitábamos tener un entrenamiento mucho más competitivo y nos ha servido a los dos equipos. Entonces, esperamos seguir teniendo estos entrenamientos compartidos con otros equipos para poder ir encontrando ese punto de mejora en todos los aspectos. Bueno, después de tanto tiempo sin jugar, el primer partido es el que más cuesta. Lo dejó en líneas generales conforme entonces este trabajo, ¿no? Sí, hoy era muy importante el que la mayoría pudiera o todos pudieran tener un tiempo para poder jugar y poder tener esa competitividad que se necesita para ir mejorando. Me imagino que dentro de los próximos días, como usted lo decía, poder repetir, esta práctica está en vista dentro de los próximos días, realizarla con otros equipos, principalmente de la región. Sí, esperamos que el viernes o sábado, o viernes o sábado puede ser, a lo mejor otra opción. La gente encargada está mirando las opciones que podamos tener, pero es importante sin saber el día en que vamos a volver definitivamente a competir por los puntos. Por eso es importante tenerla, mientras más partidos como estos, mientras más entrenamientos compartidos tengamos, va a ser mucho mejor. En el inicio de los torneos, en pretemporada, lo ideal siempre es tener por lo menos cuatro o cinco partidos. Y normalmente las vacaciones que uno tiene son 21 días. Ahora estamos saliendo de más de 100 días de una para de dejar de jugar. Entonces es importante tener la mayor cantidad posible de gastes y de encuentros posibles. Independiente de la fecha que sea, Miguel siente que van a llegar bien al primer partido que se supone debería ser el pendiente con Colo-Colo, ¿no? Yo creo que vamos a llegar todos los equipos en buenas condiciones, por el tiempo que ha pasado en cuanto al tiempo de preparación que hemos podido tener. Que en principio se especulaba que tenía que ser seis semanas y que en definitiva íbamos a poder tener cuatro, pero ahora se ha ido largando. Entonces, mientras más preparación tengamos, vamos a llegar mejor preparados. No vamos a llegar igual como terminamos de jugar en cuanto a los ritmos, la intensidad y a la forma que teníamos de jugar todos los equipos. Seguramente vamos a ir mejorando en la medida que vayan pasando los encuentros. Y la última de mi parte, por lo menos por el entrenamiento que se dio el día de hoy, ¿tuvo a todo el plantel a disposición? ¿O hubo algún jugador que no ha podido bajar de manera normal, que ha presentado alguna molestia, alguna lesión? No, igual hay jugadores que no participaron por precaución. No lo ocupé a todos. Correcto. Gracias, Miguel. Continuamos con la pregunta de la estrella de Valparaíso, don Nico Aranzibia. Bienvenido. Gracias, Nico. Hola, Miguel. Buenas tardes. Hola, buenas. Miguel, usted recién lo decía, 150 días desde ese último partido oficial, cinco meses ya sin fútbol, cuando se inició todo este tema de la pandemia. ¿Usted se imaginó que iban a ser cinco meses sin actividad oficial? Para nada. Desde que iniciamos esa par allá en marzo, nunca pensamos que iba a ser tan largo. Si estamos todos conviviendo con algo nuevo, para todos, absolutamente para todos. Y lo que se viene para adelante también es nuevo. Entonces, ahí el poder de decisión, el poder de toma de decisiones para ir resolviendo los problemas que se van a ir presentando con el tema de los partidos, los viajes, las concentraciones y los protocolos, los saludos, los festejos, todo es nuevo para nosotros. Entonces, hay que tener todos los sentidos puestos para no ir rompiendo ningún protocolo y para ir evitando al máximo los contagios y principalmente para ir haciendo lo que nos corresponde, que es ganar. Justamente, Miguel, en relación a estos nuevos protocolos, una vez que se retome la actividad, se habla mucho de esta nueva regla de que el equipo no va a poder celebrar con abrazos. Usted, ahora como entrenador, me imagino que celebrará goles. Usted fue futbolista. Recién hablábamos del gol que le hizo a Everton hace muchos años. Me acuerdo que prácticamente todo el plantel fue celebrar con usted. ¿Qué opina usted de esta medida de no poder celebrar los goles con contacto directo entre los compañeros? Por eso te comento que lo que uno estaba acostumbrado a hacer, ya lamentablemente por estas condiciones especiales en las cuales estamos viviendo, nos vamos a tener que adaptar. Si encuentro que hay esta regla de no festejar, siento que ese a lo mejor se podría evitar. ¿Por qué? Porque si nos están exigiendo en el protocolo hacernos PCR todos y tienen la posibilidad de jugar es porque no estás contagiado. Entonces, como que esa se podría obviar. Pero bueno, son determinaciones que hay que ir aceptando. Cuando estás dentro del terreno de juego, estás en constante roce, contacto con el rival. Y luego, por ejemplo, el que sale de un cambio tiene que ponerse la mascarilla, ir a la banca y estar separado del resto. Y resulta que estuviste más de un tiempo dentro de la cancha sin mascarilla y en constante roce con el rival. Por eso digo que uno se va a tener que adaptar a todo lo que se viene en esta fecha y en este periodo en el cual seguramente vamos a cometer errores en la cual estos protocolos, sin querer a lo mejor en alguna oportunidad, se van a romper. Y hay que tener la tolerancia y la capacidad de ir aceptando todas estas modificaciones que se han ido planteando. Perfecto, Miguel. Me acuerdo que a mediados de julio y en las semanas previas a eso, usted nos comentó que se estaba preparando justamente para la que se había anunciado en ese momento que iba a ser la fecha de retorno oficial, que era el 31 de julio. Me acuerdo que constantemente dijo que usted y el presidente se estaban preparando para esa fecha. Aquel 31 de julio ya pasó. Y mi consulta es, ¿para qué nuevas fechas se están preparando? Si ya le habló en el plantel y les puso un margen aproximado de, ¿esta fecha puede ser? ¿Estamos preparados para aproximadamente esta fecha? Mucho se habla del 28 de agosto. Y mi consulta a raíz de eso mismo es, si a usted mañana le dijeran, ¿cuándo hay que jugar frente a Colobolo o frente al rival que sea? ¿El 21 de agosto o el 28 de agosto? ¿Se sienta ya para afrontar la competencia de inmediato? Nosotros estábamos pensando que iba a ser el 21-22. En principio, teniendo en consideración esa ventana de que, en definitiva, hay varias situaciones que se tienen que dar en el Consejo Presidente, con la autoridad, y se tienen que aprobar situaciones para que el fútbol vuelva. Entonces, puede que sea el 21, puede que sea el 28, esa fecha con Colo-Colo, que es la que nos corresponde a los que tenemos partidos pendientes. Entonces, por supuesto que uno tiene que prepararse para la fecha más cercana, que es, en este caso, el 21. Por eso estamos tratando de tener la mayor cantidad de entrenamientos compartidos con equipos que nos permitan tener más competitividad. Perfecto, Miguel. Y la última de mi parte, se habla mucho de que el Estadio Oliva de Figueroa estaría dentro del listado de recintos que van a estar habilitados para poder jugar una vez que se retome la competencia. Es una emoción que usted lo alegra, a sabiendas de que muy probablemente no va a tener que cambiar el estadio donde generalmente hace de local. Y al mismo tiempo, también se habla mucho de que otros tres recintos de la región, como son el Lucho Fariña, el Estadio Sausalito, y el Estadio Nicolás Chaguán, también están inhabilitados. Por lo mismo, tampoco tendría que, entre comillas, entregarle a su estadio a otros equipos que son de acá de la zona. Exacto. Esto te da la satisfacción y es muy grato, sobre todo para la gente que trabaja en el estadio, los que hacen la mantención, para todos los que están involucrados en tener nuestro estadio en óptimas condiciones. Entonces, es gratificante para ellos, gratificante para nosotros el tener la localidad como siempre la hemos tenido. Y afortunadamente, los otros estadios que están por la zona también están siendo habilitados. Entonces, siento que a lo mejor no va a ser tan compartido nuestro reducto y no se va a romper tanto la cancha. Entonces, esos son temas deportivos que uno, por lo menos yo, le doy importancia. Gracias, Miguel. Continuamos con las preguntas del Mercurio de Valparaíso. Don Luis Cabrera, bienvenido. Hola, gracias, Nicolás. Hola, Miguel. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Todo bien usted? Bien, muy bien. Todo muy bien. Gracias. Miguel, yo soy un poco ignorante a lo mejor respecto a algún tipo de nomenclatura técnica o futbolística. ¿Me podría explicar un poco, por favor, qué significa un entrenamiento compartido? Si es que no es un... Porque entiendo que no fue un partido amistoso lo que tuvieron con Don San Luis. Son términos que se utilizan y que en el fondo te van a entender que los dos equipos están buscando un objetivo común de preparación y es en definitiva un encuentro que sin lugar a dudas uno lo planifica, lo analiza y lo toma como un partido que te va a permitir mejorar, ponerte a punto, buscar variantes. Entonces, siento que es muy necesario para nosotros. Ellos han tenido dos partidos ya, este es su tercer encuentro de preparación, tienen un poco más de tiempo de entrenamiento que nosotros y producto de lo mismo necesitamos nosotros tener mucho más entrenamiento de esta índole donde tienen la posibilidad de jugar la mayor cantidad de jugadores posible. ¿Y cómo vio a sus dirigidos en este en este primer apretón? Digamos que usted hablaba de tenerlos compitiendo, por decirlo de alguna forma, en algunas oportunidades anteriores. ¿Cómo observó que reaccionaron ellos después de tanto tiempo sin este tipo de de intensidad o de trabajo ya plenamente futbolístico? Está replicando, digamos, lo que va a pasar en un estadio. Dentro del tiempo que llevábamos de inactividad en cuanto a fútbol se han visto de acuerdo a lo esperado. el trabajar nuevamente en el terreno para ello es súper importante. Y hoy día tuvimos nuestro nuestro primer entrenamiento de estas características porque es súper necesario. pero vamos a ir de menos a más. Vamos a ir encontrando nuestra mejor forma y para ello es importante tener juego, tener roce, tener la posibilidad de entrenar con otros jugadores que no están constantemente viéndolos día a día. Entonces estos partiditos son súper buenos para poder desarrollar la mejor cualidad de cada uno de los jugadores. ¿Cómo fue este partido, Miguel? ¿Fue dos tiempos de 30, dos tiempos de 45, tres tiempos de 30? 35. ¿Dos tiempos de 35? Sí. ¿Y cómo salió el partido, Miguel? A cero. Queda lo mismo. El resultado da lo mismo. Yo lo que quiero es continuidad, el ritmo, es volver a la volver a a jugar. Este es nuestro primer partido, nuestro primer entrenamiento en cancha normal después de 150 días. Y por supuesto que las dificultades con las cuales los jugadores se están encontrando son las que necesitamos que la vivencien la mayor cantidad posible antes del inicio del campeonato nuevamente. Miguel, por algunas temas específicos que hay en el protocolo de regreso de los partidos. Hay uno que me llama Arturo, que se ha visto en el extranjero también, pero que le atañe directamente a usted en el desarrollo de un partido y es el hecho de que los jugadores que están en el banco de suplentes no están dentro de la cancha sino que tienen que estar sentados en la tribuna. ¿Eso a usted lo complica en algo? ¿Hay alguna incomodidad o a lo mejor puede significar alguna complicación para su trabajo, para darle las instrucciones, para qué sé yo, para ver quién está mejor, para observarlo de mejor forma? No sé cómo lo vamos a hacer acá, no lo tengo claro todavía, porque nuestras bancas son bastante largas y el por qué están en la tribuna es porque en algunos estadios las bancas de los equipos están insertos en las tribunas y están buscando además ese distanciamiento que es requerido por los protocolos. Pero a mí no me llama la atención eso, a mí me llama más la atención y lo que más me preocupa es cuando uno juega en el local si se va a poder concentrar o no, si uno va de visita en qué, cómo vamos a viajar, en un bus, en dos buses, si vamos a poder concentrar en pareja como se hace siempre o cada jugador va a tener que tener su propia habitación, cuánto tiempo antes tenemos que llegar al estadio, con cuánta anticipación tendríamos que salir de un lugar o sea, de acá de Valparaíso por ejemplo para jugar contra Curicó si nos toca de visita. Son cuánto el tiempo después de si podemos llegar a un hotel a almorzar allá si es que jugamos por ejemplo a las seis de la tarde tenemos que almorzar acá o no tenemos que, no estamos autorizados a almorzar y estamos autorizados a juntarnos, viajar, jugar y volvernos. Entonces, son todos esos pequeños detalles que uno tiene que ponerle bastante atención y eso es lo que en este momento estoy entendiendo que las autoridades de gobierno y el fútbol se están acordando. Si aprueban o no aprueban las comisiones médicas que para mí es fundamental que estén a la cabeza de que se cumplan todos los protocolos. Entonces, si se va a sancionar o no se va a sancionar a los equipos que no cumplan los protocolos. O sea, hay montones de situaciones en las cuales uno tiene que ponerle mucha atención. No entiendo. Miguel, cuando planifica un trabajo semanal siempre me imagino yo que tiene como en la mente que está pensando en un trabajo preparado para jugar contra un rival en específico. En este caso, me imagino yo que pese a que no está completamente confirmado pero me imagino que usted está trabajando pensando en que su primer rival o su próximo rival va a ser Colo-Colo que es el partido que les toca a usted o que les tocaba por calendario. ¿Cómo ve al rival pensando en que ese debiera ser el rival con el cual ustedes redebutarían? Por las informaciones que tenemos efectivamente debería ser Colo-Colo porque se ha hablado mucho de que primero se van a jugar los partidos que no se han jugado entonces eso por supuesto que a uno te da para analizar lo que en el pasado para decir en los partidos que ellos jugaron puedan hacer con nosotros. Ahora si uno se pone a pensar fríamente va a ser todo distinto va a ser todo distinto ¿por qué? porque los encuentros y las preparaciones para todos los equipos han sido diferentes entonces va a ser una incógnita como jueguen absolutamente todos los equipos no va a haber ninguno que juegue tal cual lo venía haciendo cuando se paró el torneo pero si uno tiene que tener la capacidad de saber la calidad de cada uno de los jugadores las características del equipo rival y cómo se desarrolla en el juego cada uno en su equipo entonces eso por supuesto que a nosotros nos da una tarea extra y no solamente a nosotros a todos a todos los equipos les va a pasar exactamente lo mismo la incógnita es saber cómo van a jugar los rivales y la última de mi parte Miguel la última vez que conversamos usted comentó que le había pedido ingenio a los dirigentes por el tema de los refuerzos ¿ha habido alguna muestra de ingenio en este último tiempo? ¿ha sabido algo? Bueno ahora tenemos la claridad de cuándo se abre el libro de pase entonces ya se le ha informado la necesidad a los dirigentes la cual el cuerpo técnico requiere para cuando se abra el libro de pase entonces ahora vamos a tener mucho más tiempo para poder encontrar esas opciones Perfecto Muchas gracias Miguel Continuamos con las preguntas de cooperativas Don Oscar Farías bienvenido Hola Miguel ¿qué tal? Buenas tardes Hola Oscar Quería preguntarle usted lo estaba señalando sobre esta práctica compartida también que ya se puede ver un poco más el quizás trajín con sus jugadores usted señalaba que no importaba mucho el resultado sino que lo que usted necesitaba ver era movimiento analizar bien tácticamente lo que se estaba realizando respecto a eso ¿qué es lo que cree que también usted señaló que están bien preparados para lo que va a ser el inicio del torneo tomando como fecha va a ser el 21 de agosto pero de acuerdo a esta quizás primera práctica ¿qué es lo que cree que le está faltando al equipo de cara a esa vuelta que ya está a la vuelta de la esquina? rodaje juego las distancias que tienen que recorrer el votar lo más rápido posible ese ahogo que significa ser intensos a la hora de ir a un duelo de picar al espacio de generar alguna jugada y eso solamente se mejora jugando por eso es súper necesario el tener la mayor cantidad de entrenamientos de este tipo entonces para que cada uno de nuestros jugadores llegue lo mejor preparado posible necesitamos tener esta continuidad claro ayer hablamos con él y nos ha señalado cómo ha sido este proceso de adaptación que se ha dado ya durante las últimas semanas ya de alguna u otra forma quedando de lado quizás esa parte física no se cuida obviamente pero para eso usted trabajó de manera de una manera de ir de menos a más sobre eso y lo que pudo ver ayer no no se generaron complicaciones físicas con sus jugadores o usted no ha visto una una respuesta quizás negativa en ese ámbito con lo que hicimos hoy día o sea lo que se ha hecho en las últimas semanas no hablo de lesiones que se pueden ver sí ahora entiendo sí hemos tenido jugadores que se han contracturado y han tenido que parar pero es una cuestión súper normal y aquí es donde se va queda en evidencia lo estado de cada de cada uno de los jugadores en cuanto a cómo se prepararon en la en la en la cuarentena en esta en esta para en este entrenamiento en casa el tema del cuidado del peso la movilidad la flexibilidad bueno está todo involucrado y a veces esto te si no estás bien si no estás bien preparado para para el reinicio lógicamente que vienen las contracturas vienen las molestias musculares una cuestión súper típica de estos procesos cuando se inicia o se reinicia una preparación sobre tomando esa palabra el reinicio obviamente lo comentaba con Nicolás que que el estadio Liga Figueroa ya estaría con el visto bueno para 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 esta vuelta al torneo respecto a eso al estadio a la cancha en seguir le han podido se ha podido comunicar con la con la gente encargada para saber cómo cómo está el terreno nos han dicho que está bastante bastante bueno porque se ha ocupado la nada misma lo mismo que pasó con el con el complejo nuestro que las canchas estaban espectaculares cuando cuando volvimos porque no estaban no se habían utilizado y hubo un momento en que llovió bastante y esa agüita sirvió mucho para para que el terreno juego tome ese segundo aire que necesitan perfecto y una última para hablar de un colega subido que hemos podido ver que Reynaldo Rueda estuvo en reunión no solo con los presidentes del fútbol sino que también ha tenido charlas al público en general como usted como técnico esta relación que está teniendo el director técnico de la selección chilena y si en algún momento espero que también tengan un acercamiento con ustedes con Reynaldo Rueda yo tuve un acercamiento lo fui a ver a Pinto Durán cuando estaba en San Luis y ahora que estoy en Wander he tenido bueno lo vi en una charla y pude interactuar con él también haciendo unas preguntas luego me escribió tuvimos una comunicación vía whatsapp y estábamos en nuestro cuerpo técnico invitados a Pinto Durán para conversar de fútbol porque siento que es una persona que tiene una gran experiencia y esa experiencia es súper importante el poder canalizarla para seguir creciendo y es una persona que sin lugar a duda con lo que ha ganado con lo que ha hecho a nivel internacional y en su y en su etapa como entrenador de otras selecciones de otro equipo nos puede nos puede ayudar en muchos aspectos perfecto Miguel muchísimas gracias bueno continuamos con las preguntas de Wanderino Sin Fronteras adelante Sergio bienvenido gracias Nicolás llegó un poco tarde llegó tarde la información para entrar pero quizás por ahí no encontré algunas no noté algunas preguntas siempre las voy anotando para no repetirlas Miguel como está cerca del fútbol ya nuevamente ¿no? ahora los siete más cerca del fútbol o todavía está pendiente lo que se pueda ir informando día a día se ve más cerca sí absolutamente se ve más cerca y se ve que se está trabajando para poder tener esa comunicación y esa coordinación para que todo funcione de buena manera se tienen que aprobar varias situaciones para que el fútbol vuelva una que para mí es fundamental que se apruebe en la comisión médica siento yo que es muy importante para que los protocolos y los cuidados en cada partido concentraciones viajes se puedan cumplir y tratar de evitar el mayor atisbo de contagio lo mencionaba hace un rato que se se lo consultaba a Oscar sobre esto de los pases hoy día miércoles reunión de presidentes se iban a se iban a de hecho se iban a tocar ese punto cuando se abría la base acá en Chile y también otros puntos para de alguna manera reconstruir las bases de este campeonato chileno que lleva siete fechas para algunos y ocho para cinco clubes del fútbol chileno ha hablado directamente con la directiva para buscar refuerzos en algunos puestos específicos dentro del plantel el libro de pase ya quedó estipulado que se va a abrir una vez que concluya la primera la primera rueda eso es lo que tenemos ya todo entendido y con respecto a la a las necesidades del equipo del club del cuerpo técnico eso también ya lo tenemos conversado con los dirigentes entonces hay tiempo ahora hay tiempo para poder ver las mejores alternativas dentro de lo que también le comentó me parece que Oscar de los estadios yo tengo una lista aquí que se van autorizados por la NFP y también esto conversado con el con el estado son los estadios que los alcaldes puedan facilitar para ocuparlos permanentemente los municipales un par de estadios privados que en Chile son cuatro y los bicentenarios que son todos los bicentenarios están disponibles para este campeonato yo tengo una lista de 15 recintos deportivos donde está el estadio Liga Figueroa lo hablamos una vez me acuerdo si no me equivoco hace dos semanas atrás cuando estuvo usted que le gustaría o no le gustaría jugar siempre local en el estadio de Valparaíso por un hecho de que la cancha va a sufrir bastante con el uso pero se están tomando estas medidas ya me parece que es definitivo resignarse a que se puedan jugar más de un encuentro diario en el recinto Valparaíso a ver lo que yo dije es que a mí me encanta jugar yo nunca he dicho que no quiero jugar de local lo que dije era que a mí lo que me llamaba la atención es que y esperaba que no sucediera que se jugaran programaciones dobles o triples en nuestro estadio porque la cancha iba a ser la más perjudicada y va a ser perjudicado los equipos que juegan de fondo los partidos de fondo entonces lo que se viene ahora lógicamente que en la zona hay varios estadios que han sido habilitados va a permitir tener la localía que es una cuestión súper importante sobre todo para nosotros y la última de mi parte se lo consulté a Esli ayer que como jugador pero usted como técnico porque le puede acarrear problemas esto de que se va a implementar de mostrar tarjeta amarilla al capitán cuando se abracen o se saluden en un gol imagínense Wander cuatro partidos seguidos jugados hace un gol en los cuatro se abrazan no podría o cinco partidos no podría jugar el capitán enviar en este caso al partido siguiente es complejo castigar de esa manera a un jugador dentro de un partido que como lo decía Esli el gol es una pasión que se vive en el momento si por supuesto y esa tarjeta amarilla debería si van a sancionar debería ser para el entrenador y no para el capitán el hombre que está en juego que está en el terreno y lo comentábamos anteriormente entonces